Música Ya tenemos el pan, ya tenemos la carne Esta es carne especial Para hamburguesas, no es Mogami No es carne deja de soya Que le dan Burger King a uno tampoco Entre los ingredientes Que incluye la hamburguesa Esta el aderezo, el ketchup Lechuga El modo De preparar las tortillas de carne Es totalmente natural Castacho de nuestra tierra Agregamos Para que te gusta Claro que así mamá Este programa Dominicada La botica de la abuela es auspiciado por Karen Agregamos aceite al gusto Para las papas Para las papas fritas Regresamos a nuestros comerciales de la botica de la abuela Ahora ya tenemos la carne frita Añadimos el pan Aspiciado por monarca El aderezo Las cebollas Ya cocidas Ketchup Que cual es el paso a seguir Que es lo que continúa después Ahora comérselo Ya esta lista El proceso de preparación El queso craft No se La carne Nada de tomate Nada de Cebolla Agregamos Barbacoa Ketchup Y por acá tenemos Friando también Las papas fritas naturales Vamos a degustar una Agregamos una Generosa Hoja de lechuga Y volvemos Y volvemos a agregar otra Capa de Ketchup Más Ketchup Y más Ketchup Cuando finalizamos el proceso Y se van a caber aquí No importa En el estomago se me van a caber El ultimo proceso es Poner las papas fritas Estas Finalizando el proceso de Cocina Tenemos las hamburguesas listas Para comer Bahamas En el programa La botica de la abuela Suprama Dominical Ya lo saben